Maribel, vamos a jugar a Pokémon United, ¿qué te parece? Pues me parece súper bien. Bueno, este juego es relativamente nuevo, ¿verdad? Ha salido hace poco, ¿no? Sí, 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 sí. Nosotros llevamos practicando unos días. Eh, muy poquito. Pero bueno, nos está gustando bastante. Está bastante guay. Está chulo. Hemos practicado también con Evan y con Dani. Sí, 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 sí. Bueno, hay que decir que, como los juegos que empiezan, pues ahora mismo el balance es malillo, ¿eh? Del juego. Igual te pone con gente muy, muy buena, que te funden, que te ponen con gente, pues, que no tiene ni idea y que les fundes tú. Así, o sea, encontrar así partidas igualadas está complicado, ¿eh? Vale. Pero bueno, vamos a probar, ¿no, Mari? Sí, invítame a tu equipo. Ah, sí, bueno, voy a invitar a Maribel. Mira, tengo aquí de amiga, así que te invito. Invitación... Vamos allá, estamos juntos, Mari. ¿Le chuscamos? Venga. ¿Clasificatorio normal o rápido? Eh, normal. ¿Clasificatorio? ¿Normal? ¿En serio? Así sin arriesgar. Yo clasificaría, vamos a ir, a darle, ¿no? Yo estoy en alto, clase 1. Yo soy principiante. ¡Buah, buah, 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 buah! Vamos a intentarlo, va. Emparejamiento completado, listo. Atención. ¡Vamos, Benasur! Me voy a pillar a Benasur, que es el que más, más o menos controlo. Aunque me están molando mucho Snorlax, que también lo tengo, ¿vale? Y el Ceraora este, lo acabo de conseguir y no sé cómo se maneja, no tengo ni idea. Pero bueno, yo creo que me voy a pillar de momento Benasur. ¿Tú te has pillado, ah? Yo voy a coger Slowbro. Vale. Que también lo he probado y me gusta. Nos vamos a enfrentar a Blastoise, Ninetales de Alola, Ceraora, Benasur y Greninja. Ostras, el Benasur lleva el mismo disfraz que yo. No lo vayas a confundir, Mario. ¡Uh! ¡Diez minutitos! Ah, bueno, este tipo de combates duran diez minutos. Y se parecen bastante a... Bueno, el juego en sí se parece bastante a League of Legends. Es del mismo tipo de juego, ¿vale? No sé si lo conocéis, pero es el mismo tipo de juego. Supongo que irán luego incorporando Pokémon. Que como hay pocos Pokémon, ¿sabes? En fin. Maribel y yo vamos juntitos, ¿eh? Vamos por aquí. Voy a que este que nos escape. Ahora tenemos que intentar pillar la mayor experiencia posible para subir de nivel rápido, ¿sabes? Es una de las cosas importantes, ¿eh? Sí, efectivamente. Y tenemos que vigilar el mapa. Mira, ya viene uno por ahí. Cuidado, Maribel. Cuidado, cuidado. Que hay por ahí un... A ver. Oye, oye, oye. A ver, un momento. No, no, no. ¿Dónde está? Aquí hay uno. Uh, te están atacando. ¡No! Ostras, ha pasado de nivel. No me lo puedo creer. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Me ha matado. Maribel, tía. Ayúdame. Estaban ellos. Estaban ellos. Ayúdame, tía. Si lo ves mal, vete. Lo veo mal, ¿no? Tengo tres Pokémon. Pues vete, es que se han ido todos por abajo y así es imposible. Así es imposible. Vámonos, vámonos. A ver si... A ver. Vale. Bomba Lodo, Bomba Lodo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Este es este... Hay que reventarlo. Hay que reventarlos. ¡Vamos! Eh, nos hemos fundido a uno, ¿no? ¡No! No quería ir ahí. ¡No! ¿Dónde has ido? Pues que he pillado una cosa de esas que salta sin querer. No quería, no quería. Lo siento. Mal. Porque me ha pillado el Nighting's y me ha reventado. Tienes ahí uno cerca, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No veo que no se ha ido. Soy nivel 5. El Nighting's este de las narices. Vamos a darle, vamos a darle, pero bien, ¿eh? Hombre, por favor. Ya era hora. Cuidado con este, ¿eh? Vale, vale. A reventarlo, a reventarlo. ¡Vamos! ¡Que no se escape! ¡Que no se escape! Hay que reventarlo, hay que reventarlo. ¡Vamos! ¡Vamos! Recuperando. ¡Recuperando! Recupera, recupera. Vete atrás, Mari. Vale, vete atrás. Bien, bien. Creo que está yendo bien, ¿eh? Está yendo ahora bien, ¿eh? No hay que confiarse, no hay que confiarse. Lanza, pétalo. Vamos. Toma, toma, toma. En las orejas te he dado. ¡Hala! Cuidado que viene, que viene otra vez. No me lo puedo creer, pero ¿qué ataque más potente tiene? Tiene la Intense este. No dejes que te mate, Mari. Vete, pírate. Voy en tu ayuda. ¡Voy en tu ayuda! Ostras, es que son de muchas. A ver, a ver, a ver, a ver. Que cae, cae, cae. Ha caído, ha caído, ha caído. Vale. Vale, vale. Vamos, vamos, vamos. Evolucionando. Voy a ver si marco. Voy a ver si marco. ¿Abajo? Eh, ahí, no, ahí. Vamos, vamos, vamos. A ver si marco aquí, porque... ¿Dónde está? La base. Aquí está la base. Voy a intentar marcar alguno. No, está aquí. El greninja de las narices. Está aquí. ¿Te ayudo? Sí, ayúdame. Sí, 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 sí. Hay que reventar la greninja. Es que venga. ¡Vamos! Fundido. Viene otro. A reventarlo, a reventarlo. Buah, se escapa, se escapa. Se quiere escapar, se quiere escapar. No vas a poder. Dale, 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 dale. Vamos, 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 vamos. Vale, reventado, reventado. Está greninja ahí. Hay que reventar a greninja. Greninja, ¿dónde vas? ¿Tanto, tanto, tanto? ¡Bam! Vámonos. Vámonos, Mari. Vámonos, vámonos. Sí, sí, estaba marcando. Vale, vámonos. Vámonos. Vamos a ver si hemos perdido una base. Bueno, pues nada. Vamos a ver si vamos reventando por aquí. ¿Por arriba quieres? No, no, vente aquí, vente aquí. Vamos a afundirnos a estos de aquí. Nos están dando por abajo fuerte, creo, ¿eh? No, por abajo no. Están en nuestra base. ¿Dónde vas? Ostras, vamos a tener cuidado. Pero dime dónde vas, que si no nos... Vamos a volver. Está aquí el Ninetales este, tío, ¿en serio? Qué pesado es, ¿eh? Nos están fundiendo. Vente aquí, vente aquí. ¿Dónde? Aquí hay uno, ven. A por él, a por él, a por él, a por él. A por él, a por él, a por él, a por él. ¡Reventadlo! Que pone desde detrás de mí, me están achacando. ¡Lo reventamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ostras, casi me funden, chaval! Vuelvo a base, vuelvo a base a recargar, ¿eh? Vuelvo a base a recargar. Vamos a intentar ir arriba, Maribel. Vente y me ayudas a fundirnos al rotón que está arriba. ¡Ostras, está aquí el... he visto pasar a... Bueno, entonces, ¿dónde quieres ir? Está aquí, está aquí, está aquí. ¿Dónde? Está aquí el enano, este. A ver si lo reviento. A ver si reviento a este. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Reventado. Vale, vamos. Vale. ¿Estás ahí? Vale, intentemos ir a por rotón. A por rotón. A por rotón. Vamos a por rotón que está arriba. ¿Es el bicho que hay arriba? Pokémon. ¿Y por qué estás matando a estos? Pues para hacer puntos, para llevarme puntos para arriba. Vale, vamos. Vamos a por rotón. A por rotón. Están atacando abajo. Espero que los compañeros hagan algo. ¿Cuánto queda? Dos minutos. Podemos, podemos. 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 Vale, vamos. A por rotón que está aquí. A por rotón que está aquí. Le voy a dar el amnesia a este morir. Yo, guárdatelo por si nos atacan, Mariel. El movimiento fuerte, guárdatelo. Yo me lo estoy guardando, por si nos atacan. A ver si reventamos a este pronto. El rotón. Lo tenemos. Venga, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Nos están atacando abajo y deberíamos de ayudar. Pero es que si no marcamos va a ser imposible esto. Vale, va a ser puesta. Venga. ¿Súper tanto? No, no ha sido súper tanto. Vale. Ahora vamos a ayudar. Vale, así que volvemos con el... Con esto. Con eso. Volvemos con el... Esto vamos a ayudar porque si no... Vale, venga, vamos. Algunos nos hemos fundido por ahí. Nos hemos fundido algunos por ahí. Creo que por aquí estaba huyendo un ser ahora. Vale, fundido. Venga, vamos allá. Vale, estamos en la recta final, ¿eh? Me voy a ir a puntuar arriba, creo, ¿eh? O vamos a intentar afundirnos al Zatos, tío. Vamos a ver. Vamos aquí al redil. Están aquí, están aquí. ¡No! ¡No! Me he metido solo y mal. No me tenía que haber metido solo. Mal. Mal hecho. Vamos allá. Vamos al jologorio, ¿no? Allí a reventar, ¿o qué? Venga, va. Voy a ver si reviento aquí a uno. Este va a ver el Zerahora. Este va por aquí. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, gañán? ¿Te crees que te vas a escapar? Pues no. Me recargo. Frenilla, ¿dónde vas? Ven aquí. Ven aquí, amigo. Venga, reventado. Vamos allá. ¿Cuántos puntos llevo? ¡Diez solo! ¡Qué patata! ¡Qué patata, tío! Me voy para arriba a ver si puedo... ¡Ayuda, ayuda! ¿Qué, qué? Voy, voy a ayuda, voy a ayuda. ¡Eh! ¡No! ¡Oh, me han reventado! ¡Buah, derrota, derrota! ¡Me han machacado! Hemos hecho pocos puntos, ¿eh? ¡Eh, soy el mejor del equipo! ¡Vamos! Yo he sido el mejor del equipo, pero da igual. O sea, es que no... En fin. Maribel, te voy a dar un voto. Venga, va. Venga. Vamos a echar otra, ¿vale? Venga. ¿Sí? ¿Clasificatorio también? Eh, sí. A mí me da igual. El bajar o subir aquí me da igual. Eh, consejo que os doy. Olvidaros de ser competitivos, ¿eh? Es un consejo. Hay que pasárselo bien. Viviréis mejor, ¿eh? Viviréis mejor. Bueno, que a mí me da igual subir que bajar, sinceramente. O sea, yo juego para pasármelo bien. Vamos a pillar otro Pokémon distinto, ¿no? ¿Sí o no? Si me deja, yo cogería a Mr. Mine. ¡Si nos dejan! Yo... Mira, Venasus se lo ha pillado a alguien. Pues venga, te lo dejo pa' ti. Yo me voy a pillar a Snorlax. Venga. Estoy trabajando con Snorlax. Lo que pasa es que no lo controlo muy bien, ¿eh? Pero vamos a ver. Venga, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atención! Nos vamos a enfrentar a Ninthers de Alola, Mr. Mineblast, Toys, Elucario y Talonflame. El Talonflame se me da mucho miedo. El Talonflame mete bastante fuerza, ¿eh? Pero bueno. Vamos juntos, Mari. Por arriba. A ver, me pongo el placaje, flasca, barrigazo que te llevas. Se nos ha venido con nosotros el Ninthers de Alola. A ver si nos he echado un cable. El Lucario también viene por aquí. No, tío. ¿Y qué va eso? ¿El Zed ahora por abajo? Uy, uy, uy. No sé yo, ¿eh? No sé yo. Buen, barrigazo que te llevas. Cuidado. A ver, Lucarios. Estos se han quedado ahí. Ah, bueno. Están infundiendo a los Pokémon, ¿no? A los salvajes. Bueno, vamos a reventar por aquí. ¿Han aparecido por ahí, ya? Ya están por ahí, ¿no? ¿Dónde vas, Charmander? ¿Dónde vas? ¿Dónde va el Charmander este? Es que ya empezamos a hacer el Canelo. Vale, vámonos, vámonos, vámonos de aquí. Vámonos, vámonos. Vámonos. Vámonos a la base. Maribel, ¿dónde estás? Yo, eh. Era el Charmander que... ¿Ahora es el Charmander? Sí. Pues ten cuidado, no te dejes matar, ¿eh? No, no me mataba. Vale, nos recargamos un poquito. Y ahora cuando vengan, les sacudimos tranquilamente, ¿eh? Vámonos, voy a ir por aquí. Me escondo aquí un poco. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahora sí que te pillo. Ahora sí que te pillo. ¡No! No te tires a dormir, hombre. Nos lo hemos fundido, ¿eh? Nos lo hemos fundido. A meter tanto, meter tanto. El que mete primero, mete más. El que mete primero, mete dos veces. Eh, viene aquí otra vez el Ninetales este. A por él. Lo voy a reventar. Toma, toma, colleja que te llevas. Talon Flame, Talon Flame. Lo hemos reventado. Madre mía, los hemos reventado otra vez, ¿eh? Los hemos reventado, Maribel. Vamos. Bueno, son cinco tantos, pero bueno. Mejor meter cinco que no meter nada. Atención, hay que seguir un poco, ¿eh? Vamos allá. Bueno, soy nivel cinco ya, ¿eh, Maribel? Venga, fúndetelo tú. Ay, no. Te lo he quitado. Va. No pasa nada. Tienes que subir de nivel. Fúndelo, Mari. Sí, 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 sí. A ver, estoy viendo que por ahí abajo nos están metiendo caña, ¿eh? Sí. Nos están metiendo caña. Vamos abajo a hacer un tour o qué? Venga, vamos. Vamos un poquito abajo a echar un cable a la gente. A ver si podemos ayudar un poco, ¿eh? Venga, va. A ver, a ver. Ahí veo un Lucario por ahí que está a sus anchas. A ver, Lucario. Como te pille, te voy a reventar, amigo. Vale, ya estoy. ¡Uh! ¡Míster Mime aquí! Eh, cuidado, cuidado que vienen, ¿eh? Cuidado que vienen. Y estos son de nivel... ¿Pero estás abajo? Lucario. ¿Has bajado? Vale, 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 vamos a ver. Sí, sí, claro que estoy abajo, Maribel. No ves el mapa. ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! Vale, me voy a recuperar un poquito. ¡Mierda, tío! ¿Quién se ha comido las frutas? Y va a recuperar. Creo que los hemos reventado, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale, bien. Entonces vamos bien. Toma viaje, te atizo, vamos. ¿Qué viene, qué viene el talonfle? Nada, nada, no me da miedo. A chuscarle. Te voy a calentar, pero bien. Te voy a calentar el lomo. No, el talonfle. Vamos. Mr. Mike, toma, 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 colleja. Mr. Mike. Uy, 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 uy. Vámonos, 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 vámonos. ¡Vámonos! Hay que irse, hay que irse. Un chaval. Chaval, chaval. Hemos destruido una base venida. Me están siguiendo, me están siguiendo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me van a matar, me van a matar. ¿Estás abajo? Sí. Si no dices dónde estás. Ayúdame, ayúdame. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Si no puedes, vete, vete. Ayúdame tú ahora porque no me va a la fundida. Sí, pues no puedo, es que no puedo. ¡Ah, me voy! ¡Me voy! Escapa, no tengo vida. Ven aquí, ven aquí que te voy a reventar, Lucario, ven. Me voy. Oh, no, 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 me ayudo. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Uh, chaval! Me voy a recuperar la base rápidamente, ¿eh? A recuperar el todo. ¡Uh, uh, uh! Atención, creo que vamos bien, ¿eh? ¡Yes! Ahora, ¿qué están haciendo estos arriba? ¡Ustras! Me voy arriba, me voy arriba. Están con Rotom. Han fundido a Rotom. Me voy para arriba. Vale, vale, vete, vete. Aquí me voy a encontrar con... ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Ninetales? ¿A dónde vas? ¡Que te voy a reventar, amigo! Vale, hemos fundido a Ninetales. Vamos para allá. A marcar. Me pongo en plan corredor de fondo. Talonflame se va para abajo. No nos ha visto llegar y le ha dado miedo. Me voy para abajo. A marcar. Venga, hemos marcado. No voy a ser el que más tantos meta. Pero, oye, mi papel voy a hacer, ¿eh? Ahí está... Vamos a aportar a Longflame, que está aquí. A ver si lo podemos reventar. Toma Talonflame. ¡Hala, bien! Te ha llevado el lomo caliente, ¿eh, amigo? Ninetales de Lola. Otra vez. Ninetales ha recibido otra vez, ¿eh? Ninetales se está pillando todas las galletas. Se las está pillando. Se ve que no ha merendado, ¿eh? Vámonos para allá. Venga. Voy a seguir ahí. Uh, están aquí otra vez. Están aquí. Eh, Lucario, ven aquí, hombre. Si tú eres colega. ¡Las! Sigue así. Lucario se ha llevado una colleja buena, ¿eh? Mr. Mine, eres el siguiente. ¡Oh, Mr. Mine! ¡Toma, colleja! Le he dado con el bostezo y lo he dormido. Vamos. Talonflame también. Tampoco se ha escapado Talonflame, ¿eh? A marcar. Vamos. Creo que les estamos reventando bastante. Mucho tiene que cambiar para que perdamos, ¿eh? La cosa. No, no sé por qué no evoluciono, ¿eh? O sea, sigo siendo... Nivel 8. Es que tienes que llevar al 10, Maribel. Al nivel 10 evolucionarás. Eh, ¿qué hacemos? Uh, están aquí arriba. Están aquí arriba. Ayúdame, Mari. Aquí arriba. Estoy con... Mr. Mine me está sacudiendo, ¿eh? Me voy a la base. 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 Ya está. Vale. Vale. Está ahí arriba, el del este, ¿no? Sí, ayúdame. Toma, 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 toma. No te vas, no te vas, no te vas. No te vas de aquí. No te vas. No te vas. Ven aquí. Lucario, ven aquí. Cuidado que tienes poca vida. No pasa nada. No, es que los... Tengo aquí el... El superataque. Y me los he fundido. Vámonos, vámonos. Uh. Yo me voy, que tengo poca vida. Vale. ¿Dónde vas? Talonflame, ¿dónde vas? Ostras, el Talonflame me está... Me voy, me voy. No, no, no. Me va a fundir. Me va a fundir. Me va a fundir. No puedo con él. ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Oh! Vete, vete, vete. Si no puedes con él, vete, ¿eh? Soy nivel 10 ya. Bien. Vamos. Allá vamos. Vas ganado por bastante. Es lo que sabíamos, ¿no? Me estoy viendo a Lucario ahí que va a marcar, ¿eh? Toma, toma, toma. Toma, pilla esto. Pilla esto, Lucario. Pilla esto. Que te vas a ir caliente, chaval. Te vas a ir caliente a tu casa, amigo. Toma, reventada, Lucario. Vamos. Se ha acabado. Me ha dado tiempo. ¡Vamos! 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 Bueno, aquí el mejor ha sido Cera ahora, ¿eh? Con diferencia. Y yo, bueno, me he llevado 68 puntillos. No está mal. No hemos sido muy buenos, hay que decirlo, ¿eh, Maribel? Ya. Los otros han sido mejor que nosotros, pero bueno. Hemos ayudado. Claro, claro. Nos ha puesto en un buen equipo y, oye, no ha estado mal, ¿no? Vamos a jugar otra partidita. Venga. A ver si con Benasur podemos mejorar un poco la cosa, ¿eh? Atención porque nos vamos a enfrentar a Pikachu, Benasur, Charizard, Cinderace y Cera ahora. O Cera ahora, no sé cómo se pronuncia, pero me da igual. Y vamos a ver si ganamos. Venga. Son fuertecicos, ¿eh? Eh, bueno. Nosotros también. No hay que quitarse valor, ¿no? Me mola que llevamos un Snorlax. Me da confianza, ¿eh? Y estoy viendo que ellos no tienen ningún Pokémon defensivo, ¿eh? Ojo. Nosotros sí. Yo me voy a ir con... No sé. A ver dónde vamos. ¿Dónde va Snorlax? Snorlax, ¿dónde vas? Te sigo. ¿Mariel, te has ido por arriba? Sí. Vale, yo voy a ver si ayuda el Snorlax este. ¿Vale? No sé yo. Nivel 2, nivel 2. Bien. Eh, mete unas galletas el Snorlax y alucinas, ¿eh? Unas galletas importantes, ¿eh? ¿Dónde vas, Snorlax? ¡Triple colleja! Vamos allá. Si tienes dificultades o eso, me avisas, ¿eh? No, no. De momento voy bien. Vale, vale. Pero de momento ya han venido aquí dos puertes. Uy, ya viene, ya viene. Ya viene. ¡Atención! ¡Atención! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, enano? Ostras. Aquí viene un cerador aquí tocando la moral, ¿eh? Uh, madre mía. Cuidado, cuidado. No, no, Snorlax. Snorlax, vámonos. No, me revientan. No, 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 no. Snorlax, por favor. Oye, voy contigo para que me protejas. Pero qué cachondeo es este. Me voy porque Snorlax me ha defraudado un poco. Le dejo que él trabaje lo suyo. En fin, yo me voy para arriba. Venga. Uy, ya hay por aquí gente, ¿no? Cuidado, Maribel, ¿eh? Cuidado. Cuidado, Maribel. ¡Vamos! ¡Hay que reventarlo! ¡Vamos! Reventado en su casa, ¿eh? Reventado en su casa. ¡Bum! Lo hemos reventado en su casa. Ahí se me escapó esto. Vale, vale, lo tenemos. Vámonos, vámonos. Vale. Abajo nos estarán dando de caliente porque, claro, yo me he ido. Pues vamos abajo. Me he ido y... A ver. Vale, vamos a darle aquí la cosa. No, no, no vamos a ir abajo, ¿eh? Aquí estamos bien, ¿eh? ¡Oh! Pikachu me estaba... Me está fastidiando Pikachu. Me está fastidiando Pikachu. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Has recibido, ¿eh? Has recibido, amigo. ¡Pikachu, ven aquí! ¡Ven aquí, Pikachu! ¡Ven aquí, Pikachu! Pikachu ha recibido. Bien, 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 bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ostras! Este ha evolucionado, este ha evolucionado, ¿eh? ¡Uh, chaval! Toma colleja. Toma colleja. Hemos reventado la base. Está Rotom aquí ya, ¿eh? Vamos a por Rotom. Vamos a por Rotom. ¡Vamos! Rayo solar que se ha comido Rotom. Oye, el rayo solar mete bastante viaje, ¿eh? Mete bastante viaje el rayo solar, ¿eh? Oye, nos están atacando aquí todos ahora, ¿eh? ¡Vamos! Toma, rayo solar. Madre mía, qué manera de recibir, ¿eh? El rayo solar los está reventando, ¿eh? Eh, Maribel, tienes muy poca vida, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Sí. Vale, vale. Te digo, pues si no te has enterado. A ver, ven Snorlax a casa, ¿eh? ¡Ven Snorlax a casa! A hacer una visita, ¿eh? No me digas. Sí. Pues ten cuidado. ¡Vamos! ¿Dónde vas, Cinderace? ¿Dónde vas? Que te vas caliente a tu casa, ¿eh? No, 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 no. ¡Uy! No, 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 no. A Snorlax lo han fundido. Me han fundido. Es que he confiado en el Snorlax y creo que no debo confiar en el Snorlax. Porque es que no, no, no. No está jugando bien. ¿Estás arriba sola? Sí. Pues mucho cuidado, ¿eh? No, viene uno. Voy a ayudarte. Métete en la base, métete en la base. Quédate en la base. Sí, pero me van a matar porque vienen a puntuar. Vale, quédate en la base. No pasa nada. Voy a ver si puedo ayudar. Bueno, bien. ¡Vamos! Acabo de evolucionar. ¡Vamos! ¡Venga! Venga, me he vengado otra vez, ¿eh? Me he vengado otra vez. Yo he evolucionado también. Bien. Vale, vamos, vamos, vamos bien. Vamos bien, Maribel, ¿eh? Vamos bien. Abajo nos están dando un poquito de caña, ¿eh? Pero aquí vamos bien, ¿eh? Me voy a poner aquí para que no me vean, por si vienen. Y así me escondo un poco. ¿Puntuamos o qué? ¿Qué hacemos? Sí, vamos. Llevo 28 puntos. Vamos, vamos. Yo llevo 33. ¡Uh! Maravilla. Vamos a ver. Esto no pinta nada bien, ¿en serio? Vamos a ver por esto y va. A ver. ¿Lo hemos reventado? Sí. ¿Puntúa? Rápido, rápido. ¿No puedo puntuar? Sí, dale. Vale. Dale, dale, dale. Venga. Yo protejo. Ya está. ¡Vamos! Vamos. Tenemos la base esa, la tenemos casi fundida, ¿eh? Vamos a... No, no, no vamos a ningún sitio. Nos quedamos por aquí. Bueno, vamos a fundir. Vamos juntos, Maribel, que sí. Pero, ¿dónde estás? Yo estoy aquí. Vale. A ver quién viene por ahí. Hay uno por ahí arriba, creo. Sí. Ven a sur. Vamos a por ahí. Vamos a por ahí. A por ahí. A por ahí. Ven a sur. Ven a sur. Uy, 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 madre mía. Demasiada gente. Uy, 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 vámonos, 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 que me revientan, que me revientan. ¿Te han fundido? Claro, es que venían tres de... No, no he podido. No he podido. Vale, me voy aquí a la base. Cuidado. Tiene gente de abajo a ayudarte, ¿no? Vale. ¡Hola! Qué viaje me ha atizado el Charizard. Hay que reventar al Charizard. ¿Dónde vas? No, 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 no. Me ha reventado, de verdad, tío. De verdad, por favor, ¿eh? Pero reventarlo que no se escape, ¿eh? Hombre, bien, Snorlax. He visto a Snorlax bien ahí, ¿eh? ¡Bien! Están bloqueando a Rotom. Voy a ayudar arriba, ¿eh? Voy a ayudar. No tengo ni un punto, así que voy a ayudar arriba. A ver. Pikachu, te estoy viendo, ¿eh, amigo? A ver, a ver, Pikachu. ¡No! Me han matado. No sé cómo. Está... Menudo viaje de atiza a Pikachu. Cuidado, cuidado. Bien, bien. Vamos, vamos a... ¡Oh! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Suéltalo! Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Toma Charizard. Vale, se ha comido un rayo solar guapo, ¿eh? De Charizard, ¿eh? No sé si lo he eliminado, pero... Vuelvo a la carga. ¡Vualá! Aquí se han dejado unos cuantos puntos, ¿eh? Vamos, vamos. Tengo el rayo solar aquí preparado. Vale, venga, vamos. Eh, Cinderace, Cinderace. Buah, vas a calentar. Te vamos a calentar, pero bien. ¡Ayudadme! Sí, sí, sí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos Charizard! ¡Vamos Charizard, que lo hemos reventado! ¡Uh! Vienen otra vez. Vienen otra vez. De verdad, ¿eh? Me voy, que no tengo vida. Son muy cansinos, ¿eh? Yo estoy un poco fundido, ¿eh? Pues vámonos a la base. Me está siguiendo y me va a matar. Vale. Lo tengo aquí. A ver, a ver, a ver. Ahora. Toma rayo solar, que te has comido, amigo. Vamos. Reventado. Lo hemos reventado. Eh, viene, viene este ahora. Viene el 0 ahora, este. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Buah, chaval. Lo hemos reventado. Vale, venga. Vamos, 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 vamos. Estamos aguantando. Tengo 50 puntos, ¿eh? Pues vamos a puntuar. Vamos a Porzap 2. Vamos a Porzap 2. No, no, no. Hay que ir a Porzap 2, Mari. ¿Te hay que ir a Porzap 2? Hay que ir a Porzap 2. Yo me voy a puntuar. Vale. Y ahora iré a Porzap 2. Vale, voy, voy, voy. Voy, venga. Se han ido todos a Porzap 2. A ver si me espera el Charizard, tío, porque como me dejes solo me fundan, ¿eh? Espérame, Charizard. Espérame, espérame. Ven. Ay, no, sí, no, no. Soy yo. ¿Eres tú? Sí. Ah, vale. Acompáñame, a ver si vamos a puntuar aquí. No puedo. Yo ya he puntuado. Súper tanto, súper tanto. Súper tanto. ¡Vamos! Reventada del 15. ¡Cuidado! Cuidado, 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 que nos revienta Mari. ¿Lo has reventado? Sí. Vamos, vámonos. ¿Nos vamos o nos quedamos? Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Vámonos, vámonos. No las ha quedado ahí. Ahí están ahí. Ah, bueno, eso es porque estamos reventando de gusto aquí. Ah, bueno, que han derrotado a Zapdos. Han derrotado a Zapdos. Por eso los estamos reventando. ¡Pikachu, ven aquí! ¡Ah, te vas a llevar la última! ¡Vamos! 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 A ver, no le damos mucha importancia a ganar o perder, pero bueno, si ganas te alegras, ¿no? Hombre, claro, claro. ¡Eh, oye! He marcado 177, no está mal, ¿eh? Y yo 146. 146... No está mal tampoco, no está mal, no está mal. El mejor del equipo ha sido el Pikachu, fíjate. Toma ya. ¿Qué te parece? Flipa. Con 85 puntos que le han dado. A mí me han dado 78. ¡Eh! No está mal. Y Maribel ha sacado más puntos que yo, Mari. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Te voy a dar un light. Venga. Bueno, y al Pikachu este también le voy a dar un like, va. Que seguro que nos han dado cositas. ¡Atención porque paso de nivel a alto clase 2! ¡Hola! Bueno, hay que decir que llevamos 6 días jugando, creo. Llevamos 6 días jugando, o sea que tampoco... Si nos dejáis un montonazo de likes y vemos que el vídeo tiene éxito, pues jugaremos con más Pokémon, ¿no? Claro, claro. Y iremos cambiando y tal para probarlos. Y con Dani llevan también. Con Dani llevan tenemos que jugar también, porque además ellos cuando se enteran de que hemos estado jugando se enfadan. Y nosotros, ¿no? Hombre, vosotros tenéis que ir al colegio, chicos. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.